Detrás de la tormenta Quiero que me ciegue el sol Quiero ser un corazón Que lata con más fuerza Quiero ser en ti el amor Que levante la pasión Y rompa las fronteras Bienvenidos una jornada más a Taledeporte El canal que les vuelve a ofrecer este resumen En este caso de la 16ª etapa De la Vuelta Ciclista España 2010 Perfil holográfico entre Gijón y Cotovello Son puertos de Cabruñana De tercera El puerto de San Lorenzo El alto de la cobertoria Para finiquitar esta nueva etapa En el alto de Cotovello Final inédito en la ronda española Imágenes ya del control de firmas En la ciudad asturiana Con mucho público De hecho firmaban los 163 corredores Que ayer terminaron Esa etapa anterior lógicamente En una etapa muy muy combativa Firmaba Carlos Sastre El amulense Johnny Walker Ya un auténtico ídolo de masas En esta Vuelta Ciclista España El corte obligado de Cinta Tras el suizo Fabián Cancelara Con las autoridades De Gijón De la ciudad asturiana A 26 grados centígrados Muy buena temperatura En la línea de salida Un recorrido neutralizado Muy muy largo En el día de hoy Esta décimo sexta etapa De casi 12 kilómetros Pasando por La calle de los Prados Por la avenida Albert Einstein Por la calle del poeta Ángel González Muñiz Para acoger finalmente A la avenida de Oviedo Donde prácticamente Se dio esa salida real Exactamente a las 12 y cuarto De forma aproximada David Bisbal El cantante almeriense Que siguió en directo Este nuevo episodio De la Vuelta a España Vimos mucha mucha combatividad En esos puertos encadenados Que acabaron castigando muchísimo al pelotón Primero el alto de la Cabruñana De tercera categoría A 46 de la salida Y después el puerto de San Lorenzo El primer puerto de primera categoría Del que ya obtenemos imágenes De hecho ahí se acabó conformando El grupo importante de la fuga Gente muy buena rodadora Gente como Sánchez, Turpin, Marzano, Peterson Sprick, Willems De Berti Langebel El mejor en la general El murciano del cais de par Luis León Sánchez Décimo quinto A 7 minutos y un segundo Del líder Cabeza de pelotón Trabajando líquidas Para Vincenzo Nibali El italiano Que hoy tenía una reválida Un examen importante Para intentar mantener Ese mayor rojo del líder De hecho El promedio alcanzado En las primeras horas Fue altísimo Se rodó a muchísima velocidad De hecho en la primera hora 45 kilómetros por hora Hablando algunos de los integrantes De esa fuga De la jornada Evidentemente Nibali tenía un hombre En la fuga Y eso podía Aparentemente tranquilizar Al corredor líder Por detrás Ese grupo perseguidor Integrando por tres integrantes Del equipo Euskaltel Euskadi Miquel Nieve Miquel Nieve Amets Churruca Al hombre que fuera líder El equipo Euskaltel Euskadi También Impresionante Impresionante Al líder Hasta el día de hoy Ahí viene ese castigo Tremendo al que intentaba Someter Euskaltel Euskadi Ahí la formación Vasca Que intentaba Solicitar algún relevo Pero no lo encontraban Ya estamos ya En las primeras rampas De extensión Al segundo alto De primera categoría De la jornada El alto De la cobertoria Porto Que agarra muchísimo Con buen piso Buen asfalto Y ahí Volvemos a la cabeza De carrera Luis León Sánchez El hombre Conjuntamente Con los tres integrantes Del Euskaltel Euskadi Se había implicado Mucho más En esta fuga Importante Y además Muy interesante En cabeza De pelotón Se quedaba ya cortado Juan Jorod Que había hecho Su trabajo De forma impecable Y por delante Quedaban Amets Churruca Y Miquel Nieve Auténtica Una de las mayores Revelaciones De esta presente edición De la Vuelta Ciclista España Luis León Sánchez Y el resto De integrantes De esta todavía Numerosa fuga En estas rampas Del alto De la cobertoria Un alto De primera Que coronarían Exactamente A 40 kilómetros De meta Ahí El ritmo Que continúa Siendo muy elevado Y ahí esas diferencias Establecidas Cambio de escenario Con Saxo Van Fabian Cancelara Cabeza de pelotón Era un día Marcado en la agenda De Frank Sleck Para intentar Luchar por la victoria De etapa Este hombre Que tuvo que abandonar El Tour de Francia Por una fractura De clavícula Y por delante El grupo perseguidor Con hombres como Rubén Plaza Como Kolovnev Gente también Que intentaba Enlazar con la Cabeza de carrera Aunque con muchos Muchos contratiempos Ya que El ritmo de pelotón Era evidentemente Bastante, bastante alto Como demuestra El hecho De que Saxo Van Fue alcanzando Al resto De ese grupo Perseguidor De la cabeza De carrera Fabian Cancelara Y Frank Sleck Un poquito más Retrasado 2-0-1 Para el grupo Perseguidor Y el pelotón Que perdía Con ese grupo 25 segundos Más a 43,7 de meta Este alto De la cobertoria De 8 kilómetros De ascensión Ahí bien colocado Vincenzo Nibali Joaquim Rodríguez Nicolás Roche Ezequiel Mosquera Y el resto de Gente que opta La general Ahí atacaba Frank Sleck Desde muy lejos El luxemburgués Que quería probarse Después de llegar A esta vuelta a España Un poquito Corto de forma Después de esa Tremenda lesión En el Tour de Francia Ahí Frank Sleck Alcanzando a gente De ese grupo Perseguidor El Corredor en este caso Líder del equipo Saxo Bank Del equipo danés Saxo Bank Lanzaba Kolovnev Y vean Que diferencia de ritmo El que marcaba El corredor Luxemburgués En relación a esos hombres Un poquito más castigados Colados desde hacía ya Algunos kilómetros Hacimos muy buen tiempo Hoy camino Del alto del Cotovello La rueda de Frank Sleck Kolovnev Pelotón que estaba todavía A 1'50 de la cabeza De carrera Hacimos un puerto Que agarraba muchísimo Hay gente que se quedaba Ya cortada De los integrantes De la fruga Frederick Willems Que evidentemente Sería un refuerzo importante Al menos de forma teórica Para Vincenzo Nibali En esa ascensión Al último puerto De la jornada De hecho recuperaba Un poquito de moral Vincenzo Nibali Ahí Luis León Sánchez Que ya empezaba a sufrir Ese cansancio acumulado El murciano Doble ganador De etapa En el Tour de Francia El paso por el alto De la cobertoria Penúltimo puerto De montaña Luis León Sánchez Miquel Nieve Amerson Churruca Kevin Debert Y Thomas Peterson Por este orden Kilómetro 143 de etapa Y el grupo de los favoritos Que pasaba A 1'43 Por este alto De la cobertoria Después Descenso rápido Con curvas Realmente bastante cerradas Lo van a ver a continuación Un piso evidentemente Mucho mejor Que en últimos pasos Por este alto De la cobertoria Y eso permitió Evidentemente Seguir ampliando Ese mejor horario Revisto por La Vuelta Ciclista España 2010 Pasando por localidades Como Bola de Elena O Santa Cruz Como Valdefarrucos A Borana Termino del alto De Cotovello Muerto también De categoría especial Los dos integrantes Del equipo Euskaltel Euskadi Amets El Churruca Y Miquel Nieve El grupo de líder 1'55 Ahí en ese descenso Evidentemente Se unieron Más unidades Al seno del pelotón Por delante Luis León Sánchez Los dos Euskaltel Kevin Debert Y Thomas Peterson A 20 de meta Aproximadamente La diferencia Que estaba bastante Estabilizada Esos relevos Luis León Sánchez Miquel Nieve Amets El Churruca Kevin Debert Y Thomas Peterson 2'17 La diferencia En relación al pelotón Grupo cabeza De carrera Que arrancaba ya Su ascensión A este puerto inédito El alto El alto de Cotovello Las rampas Incluso Ya alcanzaban El 10-11% Con esa media Del 8,2% Esa pendiente media Que presentaba Este puerto Este alto de Cotovello Insistimos Que se ha subido Por primera vez En la Vuelta a España Trabajo Impecable También El hombre Del Auscautel Amets Churruca Para Miquel Nieve Evidentemente Empezaba ya A romperse El grupo Thomas Peterson Por delante Insistimos Quedaban Luis León Sánchez Kevin Debert Y Miquel Nieve Los tres ciclistas Más en forma 8'7 De meta 2'26 El tiempo Que perdía el pelotón Frank Sleck Con ese ritmo Bastante regular Aunque le faltaba Un poquito de explosividad Al luxemburgués Pero consiguió Abrir un poquito De hueco En relación Al grupo De favoritos Se llevaba de rueda A Tom Danielson Momento en el que Casi a 8'7 De meta Se marchaba En solitario Miquel Nieve El corredor Del Euskaltel Euskadi Que buscaba Su primer triunfo Como ciclista profesional Este corredor Integrante De la formación De Gorka Que rica Goite Imágenes aéreas De Frank Sleck Pero por delante Esa diferencia Se adivinaba Francamente Bastante grande En favor De este corredor Navarro De Leiza Miquel Nieve Aquí le pueden ver El dorsal 75 Después de ese impacto De ese varapalo Tremendo Que sufrió Euskaltel En su tercera temporada Hacía de forma aparente Vincenzo Nibali El líder En mayor rojo Frank Sleck Le sacaba Exactamente 13 14 segundos A grupo De Carlos Sastre No conseguía Buenos relevos Por parte de Tom Danielson De la fuga De la fuga El traje hace referencia A la situación De Miquel Nieve Que era todavía Cabeza de carrera Aquí le pueden ver Mucho público En este alto De Cotovello Puerto de Montaña Punto final De esta 16ta etapa De la vuelta La ciclista España 2010 Roman Kreuziger Vincenzo Nibali Ezequiel Mosquera Joaquín Rodríguez Nicolás Rosco Está haciendo Una vuelta a España Sensacional Pancarta de dos A meta Frank Sleck Recuerden que 600 metros Más hacia delante Estaba Miquel Nieve Que pasaba abajo ya Ese arco De los últimos Mil metros Con 1.28 Ya de margen Sobre Frank Sleck Y 34 segundos Más de diferencia Sobre el pelotón Se adivinaba La victoria Del equipo Euskaltel-Euskadi Ahí a punto De ser alcanzado Luis León Sánchez Arrancaba Ezequiel Mosquera La respuesta Buena Inicialmente Por parte De Vincenzo Nibali Joaquín Rodríguez Expectante Y ahí Momento de crisis Para el líder Para el mayor rojo Que se quedaba cortado Recuerden que Únicamente Cuatro segundos Separaban A Nibali De Joaquín Rodríguez En la general Victoria para Miquel Nieve Que se estrenaba Como ciclista profesional Hoy En este puerto inédito Del alto De Cotovello Seguía perdiendo tiempo Vincenzo Nibali Evidentemente Joaquín Rodríguez Tenía que jugar Sus cartas Que cruzaba Franques Lech A 1'05 Con esta tremenda Y durísima etapa De alta montaña Y ahí Llegaban A cuenta gotas Los integrantes De la general Con Vincenzo Nibali Que perdía Ese mayor rojo De Joaquín Rodríguez En favor De Joaquín Rodríguez Miquel Nieve Le sacó 1'06 A Frank Sleck 1'08 A Kevin Debert 1'22 A Joaquín Rodríguez Quinto fue Luis León Sánchez Y Vincenzo Nibali Fue décimo 1'59 Ahí ese cambio De liderato La etapa Como les decíamos Miquel Nieve Frank Sleck El belga Del equipo Quick Step Kevin Debert Joaquín Rodríguez Luis León Sánchez Tecequiel Mosquera David García La Pena Nicolás Roche Carlos Astre Y Vincenzo Nibali Miquel Nieve Gringándoles a Victoria A su jefe de filas Ya en casa A Igor Antón Vamos a escucharle Esta victoria Sobre todo Para todo el equipo Especialmente para Igor Era el más fuerte De la vuelta Íbamos a ganar La vuelta con él Seguro Estábamos haciendo Un trabajo increíble Y bueno Sobre todo Para el equipo Y Para todo Toda mi familia Que ayer estuvieron En Lagos Para todo Mi cuadrilla también Y los amigos Que estaban en Lagos Y que pasaron la noche Ahí como de frío Y esto va para ellos Y a todo el mundo Que se alegra Por esta victoria Esto va para todos ellos Estas palabras emotivas Sentidas por parte de Miquel Nieve La combinada para Joaquín Rodríguez Tequiel Mosquera Y uno más Sobre Vincenzo Nibali Se avecina Mucha batalla Recuerden que Mañana martes Hay jornada de descanso Y que el próximo miércoles Esa crono Que también va a ser Definitiva Esa crono Empeña Tiene para David Moncutier Xenafín Martínez Que resiste bien Ahí en la segunda plaza Luis León Sánchez Que es tercero Con 25 puntos Había cosas por decidir En cuanto A este mallón De topos azules De esta vuelta a España 2010 Mirando fijamente Acámar el francés De equipo Cofidis Por puntos Marc Cavendish Que ha entrado En todo un mundo Del ganador De Miquel Nieve Joaquín Rodríguez Que es segundo En esa clasificación Por puntos Mayor verde Para Marc Cavendish Dos victorias Para el británico En esta vuelta a España Por equipos Katusha Caís de para 1'33 Cerradísima también Esta clasificación Xacobeo Galicia A 11'18 Cervelo a 20 minutos Y ajeda a ser La mundial A 28'37 Hoy se han subido Dos integrantes De la equipa Columbia High Road Al podio En el alto De Cotovello Vamos a bajar el telón En cuanto a clasificaciones Con la general Encabezada por Joaquín Rodríguez A 33 segundos Vincenzo Nibali A 53 Ezequiel Mosquera A 2'16 Frank Schleg Y a 3'01 Nicolas Roach Irlandés Entregándole ese mayor rojo de líder David Bisbal El cantante anderiense A Joaquín Rodríguez Pendiente de esa Crono en Peña Y también de ese Punto en alto La bola del mundo Del próximo sábado Antes de la etapa final En Madrid Escuchemos Ahí estamos con David Bisbala y a extraordinar Joaquín Rodríguez Ganador en Peña Cabarga El miedo me da igual La Crono Me da el mismo miedo La verdad Bueno Tampoco es cuestión de Darle más importancia A la contra de la Loba Será cuestión de sufrir al máximo Intentar perder Lo mínimo posible Y oye pues Si me veo con posibilidad De ganar la vuelta Lógicamente tendré que arriesgar al máximo En la bola del mundo Este bien o no Porque ya no habrá nada que perder Recuerden este martes Jornada Segunda jornada Descanso de la Vuelta a España 2010 Antes de encarar este nuevo punto importante De la carrera Con esta Crono larga Exactamente 46 kilómetros de recorrido En la ciudad Valle y Solitana De Peñafiel Este es el perfil De la decimoséptima etapa Por lo tanto Gente importante Como Vincenzo Nibali Que va a intentar recuperar Ese mayor rojo de líder Ahora en poder en manos De Joaquín Brode Que recuerde mañana No hay etapa Pero si Resumen aquí en Teledeporte A partir de las 10 de la noche Como siempre decimos Un saludo Un placer Y hasta mañana Que cambiar No trae a nadie Amor Que por un bien A partir de las 10 de la noche Que esta invitada